Hola. Muy buen día a todos. Bienvenidos a guitarrista sin licencia. A lo largo del tiempo han existido muchas compañías que con sus ideas han revolucionado el mundo de la guitarra hasta llegar a lo que es el día de hoy, muchas de esas compañías actualmente son grandes corporaciones que siguen siendo un estándar en la industria. Sin embargo entre todas estas compañías hay una cuyas ideas y contribuciones fueron tan revolucionarios que incluso hoy en día siguen siendo impresionantes, pero que desafortunadamente, una serie de acontecimientos la hicieron desaparecer en su mejor momento, pero que ha logrado volver. El día de hoy vamos a hablar de Dan Electro, su historia, contribuciones y su legado, así que sin más demora. Comencemos. Dan Electro es una marca que muchos reconocen por ser los creadores de una de las series de pedales más económicos del mercado, y que probablemente muchos han tenido o tendrán como primeros pedales de efectos, y quizás se pregunten porque dije hace rato que desaparecieron, si todavía existe, eso se los explicaré en un momento. Tal vez desconozcan la importancia real que esta marca ha tenido en la historia de la guitarra, ya que los aportes de su creador son mucho más importantes de lo que creen. Y es la razón de ello puede deberse a lo complicada que es su historia. Esta empresa fue fundada en 1947 por el señor Nathan Daniel, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo el señor Daniel no era un simple novato. Nathan ya había trabajado antes en muchos proyectos importantes para otras empresas, destacando la construcción de amplificadores de guitarra para la desaparecida tienda Montgomery Wardys Airs. Estos productos se vendían por catálogo y muchas veces bajo el nombre de la tienda en la cual se ofrecían. Como mencioné en otro vídeo, el señor Daniel fue el primero en diseñar un sistema de trémolo para amplificadores, aunque Univox y Gibson se llevaron el mérito gracias a la demora de la patente. Como dato curioso, al igual que Leo Fender, Nathan Daniel no era guitarrista, de hecho, se dice que él solamente se sabía un acorde. Su campo era la electrónica y mejoraba sus creaciones basándose en los comentarios de los músicos que usaban sus instrumentos. En 1954, Nathan Daniels fue contactado por la cadena de tiendas Sears, quienes le propusieron crear guitarras eléctricas económicas. Fue entonces cuando Dan Electro mostró muchas ideas innovadoras que se volvieron icónicas y siguen vigentes hoy en día. Dan Electro lograría crear guitarras económicas utilizando materiales poco convencionales y que incluso hoy en día son tema de discusión entre guitarristas. Para abaratar los costos, Dan Electro utilizó madera prensada conocida como masonita, para elaborar las tapas frontales y traseras del cuerpo de sus guitarras, lo cual reducía los costos de fabricación considerablemente a comparación si se hacían con pliwodo madera sólida. Las maderas prensadas son un tipo de madera económica que se fabrican usando fibras de madera recicladas, las cuales son sometidas a alta presión para comprimirlas y se les aplica vapor para moldear los tableros. Esta madera suele utilizarse como material aislante o para elaborar paneles de puertas y ventanas. Incluso muros divisorios. El problema de esta madera es que se daña con la humedad. Dan Electro agredaría vinilo y fórmica para los acabados. Mientras que en lugar de utilizar un alma ajustable como en las guitarras convencionales, Dan Electro optaría por integrar dos barras de acero de alta resistencia bajo el diapasón, lo que hace que el mástil de álamo sea muy estable y no necesite un alma. Además para mantener los costos bajos, no se apegó ningún tipo de adorno ni maderas caras. Dan Electro mencionaría que de todas las guitarras fabricadas, muy pocas regresaron por problemas en el mástil. Dan Electro a continuación, crearía las famosas pastillas Lipstick o Pintalabios. Dan Electro diseñaría sus propias pastillas para sus guitarras, las cuales fabricó con imán de álmico. Finalmente para protegerlos, Dan Electro introduciría la pastilla dentro de un tubo de Pintalabios. Lo cual les dio su apariencia y nombres tan característicos. No utilizó tubos metálicos cualquiera, Dan Electro usó Pintalabios de verdad para cubrir sus pastillas. Los tubos de cromo de los Pintalabios resultaron ser buenos aislantes y además les dio un sonido muy característico y un tono tan distintivo que fue un éxito entre los músicos. A pesar de ser de guitaras económicas, muchas de estas primeras guitarras Dan Electro han sobrevivido muy bien al pasar del tiempo, incluso las primeras generaciones de pastillas son muy buscadas hoy en día. El hecho de que el señor Daniel no fuera guitarrista, y escuchara las sugerencias de los músicos que usaban sus instrumentos le permitían pensar fuera de la caja. El mismo decía que estaba mucho más orgulloso de haber sido capaz de crear una guitarra económica fácil de tocar y que permitiera a jóvenes guitarristas aspirar a la excelencia. Las guitarras de Dan Electro se vendían por catálogo, algo así como los productos Sabón, bajo las marcas Silverstone y Airline, además de su propia marca. Dan Electro también introduciría amplificadores de tubo incorporados en los estuches de las guitarras, lo cual sería un predecesor de un amplificador portátil y que solo costaba 69 dólares. Muchos guitarristas legendarios han dicho haber empezado a tocar con guitarras o amplificadores de Dan Electro, lo que ha hecho que muchos jóvenes se sientan atraídos por sus productos. Dan Electro no solo construyó guitarras, también fue un pionero y diseñó los primeros bajos de 6 cuerdas, guitarras eléctricas de 12 cuerdas, guitarras barítonas e incluso la primer cita a la eléctrica. Muchas de sus ideas terminaron siendo copiadas y utilizadas por otras empresas reconocidas a lo largo de los años. Hoy en día sus diseños no han sufrido muchos cambios, excepto algunas mejoras leves en el puente para mejorar la entonación. Otra característica peculiar de los productos Dan Electro son sus diseños. Si bien tiene algunos productos con diseños basados en algunas guitarras populares, Dan Electro les supo dar un toque único y su propio estilo a cada guitarra. El diseño de muchas de ellas les puede parecer muy poco convencional a muchos, además, el patrón de la pintura que poseen está inspirado en los automóviles de los años 50 y 60. Con el pasar de los años sus diseños también se volvieron bastante radicales, introduciendo bajos y guitarras con doble corte pero con unos cuernos bastante prominentes, llamando a estos modelos Longhorn o Cuerno Largo por obvias razones. Nathan Daniels vendería su empresa en 1966 a la MCA, Corporación Musical de América, así la empresa pudo ser ubicada en una planta de producción más grande, lo que le permitió tener un volumen de producción de un contenedor al día con amplificadores y guitarras. No era una producción tan grande como las de Fender o Gibson, pero fue un crecimiento notable y exitoso. Sin embargo, a partir de aquí Dan Electro como marca empezaría su gran obisea. Nathan había vendido el 85% de sus productos a Sears, así que MCA creó otra línea de instrumentos para ofrecerlos a otras tiendas. Esta línea se conoció como Coral y se caracterizan porque los cuerpos fueron fabricados en Japón, mientras que los demás componentes eran fabricados en Estados Unidos. Desafortunadamente, MCA cerraría la planta de producción de Dan Electro en 1969, se cree que esto fue debido a que MCA decidió vender directamente a tiendas de instrumentos independientes en lugar de tiendas intermediarias como lo eran Sears. Esta decisión hizo desaparecer a Dan Electro como marca por casi 30 años de forma repentina, pero afortunadamente no sería su fin definitivo, ya que muchas personas y empresas por razones diversas lograron mantener su legado con vida. La marca no murió del todo. Dan Armstrong, quien era consultor de Amped, la empresa que produce reconocidos amplificadores para bajos, compraría las piezas restantes y continuaría ensamblando las guitarras por medio de Amped, sin embargo estas guitarras tendrían ciertos cambios ya que cambiarían las pastillas pintalabios por unas pastillas dobles además de que no llevarían la marca Dan Electro impresa en la pala. Este inesperado movimiento sucedió porque en esos años Amped deseaba introducir una línea de guitarras de acrílico diseñadas por Dan Armstrong, pero estaban teniendo problemas para producirlos, así que decidieron producir las Dan Electro mientras las guitarras de Dan lograban producirse por completo. Paralelo a todo esto Harry Jones Guitars, otro fabricante, mantenía el legado de Dan Electro con vida. Harry Jones Guitars era un fabricante de instrumentos localizado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Esta empresa hacía sus instrumentos con diseños basado fuertemente en los instrumentos creados por Dan Electro entre los años 50 y 60. En el 2011 Harry Jones se retiraría, cerrando su planta de producción, haciendo que muchos de sus instrumentos se volvieran valiosos ya que estaban basados en los instrumentos de mejor calidad de Dan Electro. Dan Electro en 1998 tuvo su regreso, cuando Ebex Corporation, empezó a vender copias de algunas guitarras Dan Electro y Silverstone, así como algunos pedales de efectos y pequeños amplificadores para guitarra. Aunque se empezaron a vender bien, las ventas fueron cayendo al punto que dejaron de vender guitarras en el 2001, decidiendo concentrarse en los pedales de efectos. En el año 2006 Ebex, Corporations sería administrada por nuevos propietarios. Estos decidieron implementar un nuevo modelo de ventas para las guitarras, produciéndolas en un número limitado cada año hasta la actualidad. Para el año 2016 Dan Electro se desviaría levemente de su tradicional fórmula de construcción de guitarras y lanzaría nuevos modelos con materiales y técnicas distintas a los que venían utilizando todos estos años. Destacando entre ellas la Dan Electro 64. Hoy en día Dan Electro continúa fabricando guitarras y pedales y diversos accesorios. Sin embargo su producción se centra principalmente en pedales de efectos, contando con varias series de pedales entre las que se encuentran los efectos de diseño original, la serie FAB, Mini Efectos, Efectos Vintage, Línea Wasabi, Serie Colcat, y otros efectos variados. De todos ellos la serie FAB se ha vuelto especialmente célebre por ser de los pedales más económicos del mercado, rivalizando en ese aspecto con marcas como Beringer y Joyo. Y que probablemente más de alguno formará parte de sus pedaleras en algún momento. Sus diseños son bastante reconocibles ya que conservan la esencia vintage que la marca siempre ha querido transmitir. En cuanto a las guitarras, Dan Electro mantiene la producción de varios modelos icónicos. También dispone de algunos modelos interesantes como una guitarra resonadora, guitarras barítonas, cítaras eléctricas y muchos otros modelos más. Sin embargo, existen una gran cantidad de modelos clásicos que actualmente están descontinuados y que serían los de más interesantes si estás en busca de una guitarra coleccionable. Esto se debe a que los modelos producidos por la marca están delimitados por las diferentes etapas de la compañía, empezando por la época de 1950 a 1969 cuando surgieron los primeros modelos, de 1998 a 2001 cuando la marca fue resucitada luego de casi 30 años desaparecida y del 2006 a la actualidad. Siendo los primeros modelos los más cotizados. El único problema es que incluso los modelos de guitarra más recientes pueden ser un poco difíciles de conseguir ya que son un poco limitados y en algunos países no hay un distribuidor oficial autorizado. Los amplificadores son un tema muy especial, tan electro en la actualidad solo está produciendo algunos modelos de mini amplificadores los cuales al igual que sus guitarras, ha mantenido en una producción limitada, entre ellos destacan los mini amplificadores Oneitone N10, Ogad Mini 1 y Ogad Mini 2, de estos tres el Oneitone es el más fácil de conseguir y el más común, y es un mini amplificador que personalmente recomiendo mucho, algún día haré un review sobre él. Si querías conseguir un amplificador más potente a la marca tendrías que buscar sus modelos clásicos coleccionables, como el estuche amplificador, el Dan Electro Comando, Dirty Dirty y el DS-100, que por supuesto, tendrán un precio elevado por su valor como coleccionables. También ofrecen algunos accesorios como estuches, baterías y fuentes de poder. Nathan Daniel posiblemente no anticipó el enorme éxito de sus creaciones y que muchas de ellas se convertirían en las bases de muchos instrumentos modernos. Sin embargo no todas las creaciones de este genio fueron lanzadas al mercado, Nathan Daniel inventó diversos sistemas novedosos que no fueron patentados. Siendo el primero en ofrecer un bajo de 6 cuerdas, la primera guitarra eléctrica de 12 cuerdas, guitarras de 31 trastes, estuches con amplificador de tubos incorporado, sistemas de aislamiento de electrónica, una guitarra convertible, un amplificador con más de 300 watts de potencia, un amplificador híbrido y muchos otros inventos más. No cabe duda de que a pesar de su caótica historia, Dan Electro es una marca que ha sabido mantener su esencia a pesar de los años que han pasado y del hecho de que ha pasado por varias manos, que la han mantenido vigente luego de haberla resucitado. Es una marca que debe tenerse en consideración ya que como pueden ver, sus productos tienen alto valor como objetos coleccionables y aún así mantienen precios accesibles. Muchos artistas legendarios han usado productos de esta marca, destacando alguno de ellos como Mark Knopler, Jimmy Page, Mick Heiger, Billy Gibbon, Joe Terry e incluso Kirkhamet. Si bien ahora la marca Dan Electro no tiene el mismo peso en el mercado como lo tuvo en sus inicios, el legado que mantiene y el hecho de haber roto todos los estándares de construcción de guitarras de buena calidad, hace que esta marca se tenga que tomar muy en consideración a la hora de hablar de empresas innovadoras. En lo personal me parece que todos deberían probar sus guitarras al menos una vez. Bueno, es todo por mi parte. ¿Qué les ha parecido la historia de Dan Electro? ¿Hay alguna otra marca que les interese saber la historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.